¡Que ya viene Belega, a veros el Bibi! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Qué desesperación! ¡Corre! ¡Por Dios! ¡Por Dios, parece que no has comido nunca! ¡Parecido mío, de verdad! ¡Parecido mío! ¡Parecido mío! ¡Parecido mío! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! ¡Esto es! ¡Viva, mira, mira! ¡De verdad! ¡Ay, por favor! ¡Y la acero! ¡Qué silencio! ¡Qué silencio! ¡Ya estamos ya, papá! ¡Y tuve un menudo! ¡Es un genio! ¡El que yo creo que se estaba muriendo! ¡Mira ahora la que diga, eh! ¡Amor! ¿Qué? ¿Cómo estamos? ¡Qué bien! ¿Estás aquí? ¡Qué gustito! ¿Estás de uno separado hoy? Bueno... ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Ay, la patria y Fabi! ¡Qué bien! ¡Ya! ¡Ya! ¿Quiere que entre? ¡Ahora entra, ahora entra! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Alegría! ¡No querías niños! ¿No? Cuando no tenía yo el cáncer te decían que te lo querías... ¡Pues toma bebé! ¡No soy un diablo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues bailaste esto de madrugada! ¡Madre mía, no! ¡Cada dos horas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Pues nada! ¡Está es la vida del santo! ¡Ja, ja, ja, ja!